Cortamos las manzanas para hacer los donuts. Vamos a cortar la manzana que ya está lavada a rodajas. La manzana cortada a rodajas lo que vamos a hacer es quitarle el corazón para que tenga la típica forma de donut. Tenemos las manzanas ya descorazonadas, nos preparamos aquí el platito y lo que vamos a hacer es le clavamos un palillo para que sea más fácil de manipular y así también nos hace un poquito de piruleta y las bañamos en chocolate. Nos podemos ayudar de una cuchara para que nos queden bien bañadas. Retiramos el exceso y las colocamos aquí para llevárnoslas a la nevera. Y a la nevera a que solidifique el chocolate. Hemos tenido ya los donuts de manzana en la nevera y mirad que pinta, espectacular, dos ingredientes y un snack súper saludable. ¡Tenéis que probarlo!